Hola, ¿cómo está? Te saluda tu amigo Miguel Castro, gato animador de Lima, Perú. Mi podcast de hoy se titula La Media. Sí, La Media. Hace muchos años animaba en el boulevard de retablocomas en Lima Norte, en una mega discoteca. Digo mega porque abregaba a casi 3.000 personas, 2.000 personas, así en lleno total. Tenía varios niveles. VIP, zona super VIP, este, ¿qué más? Mezanine, un locón. Wow, lindos recuerdos en Capitán Norte. Bueno, animaba a comienzos del año 2000 y, este, estaba animando, tranquilo, hasta las 3 de la mañana, creo. Mi horario era de 12 a 3, algo por ahí. Y una chica muy bonita, con cabello largo, este, pómulos bien pronunciados, el maquillaje un poco tenue, no tan escandaloso, con un jean, el clásico y un topcito negro. Era la moda de ese, de ese, de ese momento, ¿no? De ese año. Se me acercó y me dijo, hola, quiero presentarte a mi hermana. Hoy es su cumpleaños, mándale saludos, por favor. Ah, bueno, saludos para tal. No recuerdo su nombre. Y me dice, ¿quién razones de animar? Yo acabo a las 3. Ah, falta poco. Eran, no sé, pues 2 de la mañana quizás. Te espero para tomar con mi hermana. Ya, normal. Y yo estaba animando y su hermana estaba ahí, bailando con chicos que les acaban a bailar, ¿no? Algo tranqui. Y, bueno, llegó mi hora de terminar de animar. Le daba pase a mi colega. Y cobré. Me firmaron mi vale. Me acerqué a caja a cobrar. Me voy al baño y ella me alcanza, la hermana mayor. Y me toca el hombro. Y me dice, oye, no te olvides, estamos esperando, ¿ah? Y yo pensé que se habían olvidado. Pero no. Este, sonía, seguía la bulla, el requetón, el trance. Qué sé yo. Bajo, salgo del baño, me acerco a ellas y la saludo a la hermana. Hola, ¿cómo está? Feliz cumpleaños. Gracias por los saluditos, gato. Ah, no te preocupes, le digo. Y su hermana menor, no tan menor, pues 18, por ahí, ¿no? Se va al baño. Y me quedo con la mayor. Y la mayor me dice, gato, ¿qué? Hoy ya es cumpleaños, mi hermana, ¿sabes, no? Claro, pues le he estado mandando saludos casi toda la noche, le digo. Ella quiere que tú seas su regalo de cumpleaños. Y dije, ¿what? Este, ya, normal, me quedo acá a tomar con ustedes. No. Vamos a mi casa a tomar los tres. Y dije, um, se pone interesante. Hago una pausa porque ayer, este, una amiga me dice, hoy, todo lo ves sexo en tu podcast, ¿no? No es así que todo lo vea sexo en mis podcasts, solo que se me ocurren contar historias de mi vida y algunas entretenidas, otras aburridas, no lo sé. ¿Cómo lo tomes tú, este, amigo oyente? Pero si me ocurren contar historias de sexo, las contaré. Si dices que me ocurre contar otras cosas, pasajes de mi vida, las contaré. Pero mientras tanto, si es que se me ocurren o vienen a mi mente personajes de mi vida relacionadas al sexo, unas lindas chicas por ahí, no sé, las contaré como ahora lo estoy haciendo. Y nada, espero que te guste. Bueno, continuamos con este podcast de La Media. Bueno, entonces, este, me dijo, quiero que seas el regalo de mi hermana. Y le digo, ya, pero no, como te digo, no, vamos, este, a tomar. No, no, vamos a mi casa. Ya, bacán. Yo había cobrado, nos fuimos en taxi a su casa, cerca, por ahí nomás, cerca, unos pocos minutos, ni diez minutos ahora ha pasado quince. Llegamos y me acuerdo clarito que era una tienda, era una tienda chiquitita. Entramos por la reja, este, y yo en esa época, en Capital Norte, bailaba Shea, me vestía de blanco, a veces pintaba de rubio, bailaba Shea y todo el cuerpo me sudaba, ¿no? Entonces quería lavarme. Y seguimos tomando, sacó unas cervezas de ahí de la tienda, un vino, creo, no me acuerdo bien. Y empezamos a tomar los tres y la hermana menor de dieciocho años me besa y me dice, yo quiero que seas mi regalo. Sí, tu hermana me habló y ya, normal, todo aventado, ¿no? Todo aventado, la chivola. Digo chivola porque yo tenía veinticuatro, creo, no me acuerdo muy bien. Veintitrés, no sé, no me acuerdo la edad que tenía en el año dos mil dos, por ahí, no lo recuerdo, algo por ahí habrá sido. Bueno, la cosa es que me empecé a besar y me dice, acompáñame a mi cuarto. Y dije, ¿what? Oye, ¿no está tu mamá? ¿No está? No, han viajado, estamos las dos solas. ¡Ay, ay, ay! Bueno, no sé, pero me llamaba más la atención la hermana mayor, la que tenía cerca de mi edad, veintitrés, por ahí. Me llamaba más la atención ella. Pero bueno, si la de dieciocho me decía, oye, quiero que sea mi regalo, no voy a ser un hombre de piedra, ¿no? Y no sé cómo entra al baño. Y me quito las tabas. ¡Pala miércoles! ¿Qué tal pezuña vieja que tenía? ¡Pala miércoles! Porque he bailado el hache, la medra sintética, ya te imaginarás, pues, ¿no? Una pezuña brava, pero del pezuñoncio la fregada, ya no, ya, ni con limón se quita esa vaina. Y como le digo, este, amiga, disculpa, este, ¿tendrás un poquito de detergente? ¿Por qué? No, tú dame nomás. Y le compré su detergente porque era una bodeguita, pues, no abrió, sacó el detergente, este, y me acuerdo que en la bolsa que me la dio el detergente metí mis medias, las puse en mi mochila, en mi morral que tenía, y me lavé los pies. Bien lavaditos, porque esa pezuña para la miércoles. ¡Qué roche! Pero no entra al cuarto de la flaca y que huele la pezuña, ¿no? ¡Ay, no más, hijita! Así que me eché bien el detergente, me lavé mil veces, unas dos, tres, pa, 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 una buena lustra de pezuña y ya está. Pies limpios. Entra a su cuarto, pasó lo que tenía que pasar con la chibola de 18 años y, este, me dijo, gracias, nunca lo voy a olvidar. Yo le digo, yo tampoco, y en mi mente está, ¿dónde está el cuarto de la hermana? ¿Dónde está el cuarto de la hermana? Pero bueno, este, otro más, otro ring más, otro row más con la chibola de 18 añitos y, este, yo estaba, dije, ¿dónde está la hermana? ¿Dónde es su cuarto, no? No vi en qué momento subió, porque era un segundo piso, una casa de dos pisos, abajo estaba la tienda. Dije, si su, y si en ese cuarto está su tío, qué sé yo, no sé, pero me dijeron que estaban solas, que sus papás habían viajado a la sierra. Este, y las dos eran muy bonitas, ¿ah? Muy bonitas. La cosa es que amaneció y tocaron la puerta. Obviamente yo estaba con la hermana, la menor, me toca la puerta y me dice, oye, vamos, gato, despierta. Ahí, ahí, veo, no sé, 7 de la mañana, algo por ahí, ¿no? Y ella estaba con un topsito, un busito que estaba debajo del ombligo a la cadera, medio rosadito, con cuadrados, me acuerdo, y unas sandalitas bien delicaditas, unas sandalias. ¡Ah, su madre! Y dije, la hermana estaba, la chivala estaba dormidaza. Y la beso, me dice, no, me dice, pero ¿por qué? Si tú me gustas, le digo, tú me gustas. No, porque te ha sido regalo de mi hermana. Y, no, gato, por favor, yo, pucha, no, ya, su madre. Arriba Perú estaba yo, ¿ah? Oh. Y este, nada, la besé, quise que pase algo y pasó algo, pero chiquitito, algo como, como Montesinos y Laura Bosso, los tres minutos, creo. Algo así, un rapidín, pero, no sé, algo así de cinco minutos, creo. Peor que el conejo. ¡Ese! Algo rapidín, nomás. Y dijo, no, 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 está loco. Se subió a través su pantalón, dijo, no, no, ya vete, por favor, vete, vete. Bueno, pero al menos, ya, ¿qué importa? Pues, este, dos polvos y medio. ¡Ese! Con la menor. Y medio polvo con esa chica linda que no recuerdo su nombre. Y me fui, tomé un taxi, llegué a mi casa a dormir. Pero a las dos semanas se me ocurrió ir, chapé mi combi y no ubicaba la maldita tienda. Creo que era una tienda fantasma, carajo, porque no lo ubicaba. Dice, ¿a dónde era? Por acá, porque hemos llegado, todavía no amenacía, era tres, cuatro de la mañana, tres y medio, entonces todo estaba oscuro y no me acordaba muy bien. Yo recuerdo que era por la avenida Trapiche, algo por ahí, pero bueno, no sé dónde estaré esa tienda, que algún día la encontraré. Ya estarán casadas, con hijos, qué sé yo, no lo sé. Pero un saludo para las hermanitas del retablo. ¡Ese! Y este fue mi podcast llamado La Media. ¡Habla, Pesuñoncio! Uy, ocho minutos ya, la miércoles. Bueno, se despide tu amigo Miguel Castro, gato animador de Lima, Perú. Espero que te haya gustado. Deja tus comentarios, tus risitas, tus saluditos, lo que tú quieras. Cuídate mucho. Entra a mi página web, entra a Google y escribe gato animador. Y ahí están mis redes sociales. Sígueme, por favor, en todas las que tú puedas, en todas las que tú tengas. Me harías muy feliz. Se despide tu amigo Miguel Castro, gato animador de Lima, Perú. ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau! La Media. ¡Habla, Pesuña Vieja! ¡Ese!